¿Qué es lo que rescato de este esfuerzo de la Mesa de Competitividad? Lo que rescato de este esfuerzo de la Mesa de Competitividad, que lo he visto desde que nació y cómo ha ido creciendo, es que se ha convertido en un espacio de conversación, creo yo, de acercamiento entre actores que tenemos interés y que estamos preocupados por Guatemala, por Alta Verapaz y por Carchá. Se ha convertido en un espacio muy, muy importante de conversación, de acercamiento, a veces con actores que probablemente no converjamos en nuestros objetivos, pero al final creo que estos espacios son muy importantes por eso, porque crean cercanía y crean ese espacio donde yo puedo sentarme, dar mis ideas, recibir ideas, criticar, recibir críticas, pero todo dentro de un entorno de cordialidad. Y para mí la Mesa de Competitividad ha representado ese espacio, adicional a que ha generado también muchos esfuerzos, muchos resultados, que como nosotros lo vemos en la empresa, nosotros estamos construyendo de abajo para arriba, de la comunidad para arriba, pero la Mesa de Competitividad del municipio y del departamento están construyendo de arriba para abajo. Y en algún momento los esfuerzos locales con municipales, departamentales, se tienen que interconectar, y ahí es donde se va a dar ese punto de quiebre o ese punto de inflexión, donde el desarrollo, el bienestar, empiece a caminar más rápido.